Las cosas en la herencia se tornarán más dramáticas que nunca, pues la historia dará un giro de 160 grados luego de que Julieta pierda a su bebé y aparte de esto descubrirá que sus días están contados y que lamentablemente va a morir mientras Mateo se alista para despedir a su verdadera madre. En medio de todo, Julieta no da tregua para seguir separando a Juan y a Sara, ya que mostrará cómo evoluciona su embarazo e incluso anunció que el bebé llevará el nombre del patriarca de la familia, Severiano del Monte. El supuesto cambio de Sara fue puro cuento, lo que está raro es que para estas alturas Julieta sigue embarazada, ya que en los herederos del monte ella pierde a su hijo a media novela. Y luego de esto, pues se vuelve completamente loca y más cuando se descubre que tiene un tumor en la cabeza. Y pues creo que esto es lo que le falta al personaje de la Matos, ya salir del closet de la niña mustia y volverse la villana loca que es cuando golpea a Sara. Siento que le falta ese poquito de locura de hacer circadas, como quemar el cuarto de la prota o golpear con un tronco en la cabeza a su mamá, tal como pasó en la versión original, los herederos del monte. Definitivamente las cosas se ponen cada vez más buenas y aunque falta mucha tela por cortar en la herencia, podemos estar seguros de que tendremos brotes de acción y drama. Pero para esto tendremos que esperar pues a los próximos capítulos. Pero me gustaría saber tu opinión. Este es mi secreto. Necesito oxitocina. ¿Qué? Oxitocina. Vamos a dar un modelo que nos va a dar un beso. Se preparan. Se preparan por favor. Y no me he preparado. I feel so sorry. I'm so too late. I'm nothing ever happened. And I wonder. Y Mateo, y Mateo, mira Mateo. Capedo, capedo. ¿Qué va a pasar? Oye, ya tengo que Juanita enamoradísima de un carajo. Ella no se va a quedar con la herencia. Oxitocina. Ey, ey, ey. Nos amos. Si te suena de tus sueños. No vas. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte, comentar y por qué no, deja un like. También puedes volverte miembro de nuestro canal, lo que es una forma de apoyar nuestro contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima.